Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Realístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 4 de diciembre al domingo 10 de diciembre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, te quiero recordar que el día 9 de diciembre es el cumpleaños de la Virgen María, si lo quieres celebrar, pero bueno, por ese motivo voy a sacar dos cartas, la principal que siempre saco y pues una adicional todavía, ¿no? Y pues la verdad a mí los últimos años, yo creo que desde la pandemia, se me han pasado volando. Así es cuando uno está ocupado, pero bueno, espero que todos se encuentren muy bien, de buenos ánimos. Y pues por ahí, ayer leí, o bueno, me llega una notificación de temblores de que había temblado en Filipinas. Y pues quise entrar a ver las noticias y saber un poquito acerca de esta situación. No hay nada de información. Este, cada país está como tan metido con sus problemáticas que, bueno, ni siquiera hacen mención de este temblor, pero fue un temblor fuerte, fue de más de 7.5 o 7.8 casi, o sea, casi 8 de magnitud en la escala de Richter. Entonces, bueno, quién sabe qué, por qué no pasan la notificación. Y pues normalmente también debería haber una alerta de tsunami. Pero bueno. Todavía no he hecho el oráculo anual para el 2024. Pero ya lo llegaré a hacer. Y bueno, compartiré también la liga una vez que lo haya hecho. Muy bien, comencemos. Esta es la carta adicional de la Virgen. Comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Acabo de cortar las uñas. Y dice, I know that God and His infinite wisdom and love is answering my prayers right now. Yo sé que Dios, con su infinita sabiduría y amor, está contestando mis oraciones ahora. O sea, mantener nuestra fe en alto, nuestra confianza en la corte celestial. Pero el día lunes y martes, la carta dice, aprendizaje. Dice Arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que la haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Veamos cómo procede esto. Arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejó de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Yo lo que percibo de acá es como un trabajo interno, pero de manifesta. Cuando empezamos a planear, digamos, como para el próximo año, decir, ok, no sé, voy a seguir en la misma línea en cuanto a la profesión, con la misma relación de pareja. Yo siento que va un poquito por acá el asunto y es como organizarnos, ¿no? Ya una vez que hayamos tomado decisiones y vamos a hacer esto y esto y esto, esto nos da una paz interna. Creo que por ahí va un poquito el asunto. Este, bueno, vamos a ver, la carta adicional de la Virgen María dice, God. Y es muy parecida a la primera. Dice, Es bastante parecida a la primera. Y dice, Me hago a un lado y me rindo ante la necesidad de controlar esta situación para hacer espacio para el amor sanador de Dios que fluya a través de mí y de esta situación. Muy bien, y por último, para la gente que en especial celebra algo, es para todos nosotros, pero la carta dice, escuchar. Ok, entonces yo creo que también, como salió a escuchar y aquí escribe y aquí paz interna y aprendizaje, es como guardar silencio y dejar que las cosas ceden por sí solas, a que fluyan las cosas por sí solas, confiar en la corte celestial, confiar en Dios y es como no tomar tanto acción tal vez en cuanto a yo te voy a apoyar y te, no, sino más bien el escuchar y observar y percibir los mensajes angelicales porque la Virgen María aparte es una energía sumamente poderosa, pero muy sutil y es la energía femenina. Y si el día 9, el sábado 9 es su cumpleaños, es un poquito por lo que se rige también esta energía yo creo. Entonces es más bien como si estar presente, pero como a distancia un poquito y como decía, reorganizar, replanearte, pues como van a seguir los siguientes meses, digamos. Yo creo que por ahí va un poquito el asunto. Y nada más podemos aprender, pues cuando escuchamos, cuando percibimos, cuando dejamos que la información nos nutra. Y bueno, de ahí, pues ya, organizar eso y dejar que fluyan las demás cosas por sí solas. Igual tal vez este, el aprendizaje de, como dice acá, de rendirte ante la situación. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance o nuestro control o nuestra, que no nos corresponden, pero a veces pensamos que nos corresponden, entonces igual rendirnos ante esta situación y dejar que las cosas sean como son y como deben de ser. Bueno, pues les deseo a todo el mundo un feliz primer adviento. Hoy es domingo, 3 de diciembre, es el primer adviento. Y bueno, seguimos conectados. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Y hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!